¡Aquí está el cabrera! ¡Aquí está el cabrera! Padre, soy yo, Adela Castro. Hola, dime. Necesito consejo. Si quieres podemos hablar en cualquier otro sitio. No, no. Voy a confesarme después. ¿Cómo te parezca? Esperá. A mí nunca me habían interesado los hombres. Sentía hacia ellos una especie de miedo o de aversión. Creía que era envidia porque todas mis amigas se casaban. Y yo seguía soltera. ¿Me oyen? Sí, sí, claro. Pero ahora un hombre me ha pedido que me case con él. Don Santiago. ¿Cómo lo sabe? Porque me lo ha dicho. Me parece muy bien. ¿Te conviene, Adela? ¿Te realizarás física y espiritualmente? No lo sé. Es que hay un problema, padre. Yo me afeito. ¿Qué? ¿Qué me afeito? Empecé cuando tenía 17 años y... Ya no me pude parar. No sé si soy una mujer, Norma. Las mujeres... No sé cómo decírselo. Me da vergüenza. No tienes por qué avergonzarte. Pero usted me comprende, ¿verdad? Sí. Sí. Y es pecado. ¿Has tenido alguna vez contacto físico con una mujer? No. No, no. Dios me libre. Dios me libre. ¿Y con un hombre? Tampoco. ¿Qué edad tienes? 43. Sería mejor que consultases a un médico. Yo te daré una tarjeta para un compañero mío de Zaragoza. Y no te preocupes demasiado. Gracias, padre. Ahora, quisiera confesarme. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y ahí está ahí. Y ahí está ahí, señorita. ¿Y cómo viene? De miedo. Pero no le haga esperar, señorita. Que los hombres están muy difíciles. No digas disparates. Sí, sí, disparates. ¡Ah! Y se ha perfumado. Tenía que haberse puesto el abrigo de piel. Sí, justo. Suerte, señorita.